¿Cuáles son los beneficios del ejercicio en la hipertensión arterial? Es que nos va a mejorar la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica y la densidad capilar. En la composición corporal nos va a ayudar mejorando la masa muscular y disminuyendo la grasa. Asimismo nos va a mejorar el estrés, la ansiedad y mejorar el patrón de sueño.